Vamos ahora, porque hablando del día, vos me lo tiraste y yo quedé ahí en el aire porque no la casé, porque estoy medio dormido. Porque yo me adelanté, yo me adelanté, soy una mujer adelantada. Así es. Hoy es el día de las redes sociales. No sé si lo sabías, pero nosotros hacemos uso todo el tiempo de las redes sociales, incluido el WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, ¿por qué no? Y hoy es el día mundial de las redes sociales y para poder hacer un buen uso de las redes sociales, vamos a comunicarnos con la especialista Adriana Bustamante, quien es organizadora de un evento que se va a realizar hoy mismo por su sexta edición, el Social Media Day. ¿Cómo estás, Adri? Buen día. No se te escucha, Adriana. A ver. Ahí, ¿me escuchan? Ahora sí, muy bien. Así es. Perfecto, con los auriculares a veces todo puede fallar. Así es. Adri, imagino que no es casualidad que hoy, la sexta edición del Social Media Day, se realice el 30 de junio, el Día Mundial de las Redes Sociales. Sí, bueno, en realidad ya comenzamos, vos que nos seguís hace muchos años, en el 2010, bueno, en Buenos Aires y después se extendió en la celebración de, como una iniciativa global, ¿no?, que surgió en Estados Unidos y en la que nos sumamos desde nuestra consultora digital interactivo y la verdad que en estos más de 10 años hemos recorrido todo el país para llevar el buen uso de las redes sociales, ¿no?, como herramienta para el trabajo, para la difusión en los medios, en las empresas. Y, bueno, acá estamos celebrando como la sexta edición online, desde que estamos en pandemia, con un encuentro virtual que, bueno, para hablar de cuáles son las tendencias que se vienen, ¿no? Mucho hoy de video corto, de redes, de marketing, de comercio electrónico, como bien hablaban anteriormente. Y, bueno, ahí estamos nosotros para mostrar qué es lo que hay de nuevo. En este Día Mundial de las Redes Sociales, el fenómeno que está en auge son, como decís vos, los videos cortos, ¿no? ¿Quién no consume o no ve todos los días los Reels en Instagram, los videos en TikTok, que duran hasta 30 segundos? Sí, sí, uno va scrolleando de alguna manera. También hay otra nueva que es Quay y, digamos, que podés ahí, bueno, monetizar de alguna manera. Entonces, hay como muchas cosas nuevas que, por ahí, desde el lado profesional o comercial, quizás, para un comercio, una pyme, es totalmente desconocido, ¿no? Entonces, por ahí está la intención de tener un canal digital para la venta online hoy, que, bueno, ha crecido muchísimo. Y es como una vidriera. Entonces, bueno, hay que aprovechar todas las herramientas que se puedan, todo lo nuevo, tratar de investigar. Y, si no, uno no sabe preguntar. Y, bueno, ahí están nuestros especialistas de todos los años y todas las ediciones que nos comparten su experiencia, ¿no? De empresas como Google, de Comscore, otros especialistas. Influencer también, ¿no? Porque se ha creado todo el mundo alrededor de esto, donde uno puede dedicarse, ¿no? A este trabajo de manera remota, desde su lugar en casa y para todo el mundo. Así que está muy bueno. Así es, Adri. Y, por último, ¿cómo uno puede participar hoy del Social Media Day? Bueno, nuestra página es smday.com.ar. Y ahí van a encontrar el banner que los va a llevar a la sexta edición. Y con todo el programa tenemos una agenda muy interesante para que la miren. Vamos a hablar, como te decía, de métricas de influencers, de contenido de marcas, de los videos cortos, de cómo impactar para vender. Un panel de medios también que, bueno, vamos a debatir un poquito acerca de esto, ¿no? Uno se va reinventando todos los días y aprendiendo. Así que, bueno, hoy desde las 17 hasta las 20, 30, el evento va a quedar grabado. Así que si alguno no puede asistir, puede comprar su acceso y lo ve en otro momento. Buenísimo, Adriana. Te agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal. Que tengas buena jornada. Y feliz día. Feliz día de las redes sociales. Feliz día, claro. Así es. Adri, bueno, que tengas buena jornada.